Cada posparto, como todas las etapas de la vida, está llena de emociones, retos y sensaciones, que no siempre tienden a ser los más cómodos, fáciles de cursar o bien agradables. Si bien es cierto que para muchas familias el nacimiento de un bebé regularmente viene acompañado de emociones muy positivas y agradables, ese también tiende a ser un momento de adaptaciones en la pareja, en la familia y en la comunidad, pero sobre todo en la mamá. Quien presenta cambios emocionales, conductuales, sociales y corporales. A ellas dedicamos este episodio para hablar de posparto y alimentación junto a Xochitl Flores, en el que abordamos temas como el vínculo de la nutrición y la depresión posparto, roles e importancia de la pareja, la familia y la comunidad en el cuidado de la mamá, retos en la adaptación de la rutina laboral aún en etapas de posparto, nutrimentos, planificación y alimentación en la lactancia. Estos y más temas abordamos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El posparto es una etapa de muchos cambios profundos en la vida de la mujer. Desde el parto, el cuerpo y la mente, por supuesto, que necesitan cuidados especiales para poderse recuperar y adaptarse a las nuevas demandas que tiene la maternidad. Y la nutrición, claro que juega un papel fundamental en el proceso de recuperación y adaptación. Porque si bien el embarazo no es una enfermedad, tenemos que dejar de utilizar esta palabra de aliviarse, porque no es un proceso de enfermedad. Sí es un proceso de muchos cambios y de muchas adaptaciones. Y esto también se lleva al tema del posparto. Se requiere tiempo, se requiere autoconocimiento, se requiere atención, comprensión, empatía y, por supuesto, nutrición. Pero la nutrición en el posparto no solo se trata de alimentar bien el cuerpo. También es importante que nos adentremos a hablar sobre la conexión entre los alimentos y el bienestar emocional de la mujer. Explorar también cómo ciertos alimentos y nutrimentos pueden influir en el volver a encontrar ese equilibrio hormonal, en la regulación del estado de ánimo, la prevención de la depresión posparto, el rol que juega la tribu, el entorno social, el tema económico, para realmente poder favorecer a la salud integral de la mujer. Vamos a hablar del posparto, la nutrición en el posparto, desde este enfoque que te acabo de mencionar. Y para hacerlo me encuentro muy bien acompañada de Xochir Flores. Ella es nutrióloga, maestra en nutrición clínica, educadora en diabetes, especialista en lactancia materna y actualmente estudiante del doctorado de microbiología y biotecnología molecular. Y estoy muy emocionada de compartir con ella este episodio porque sé que además es parte oyente de la comunidad y que acompaña a muchos profesionales en la nutrición que están estudiando, que están creciendo y la verdad es que mi admiración completa para ella y hoy la gratitud de tenerla por acá para acompañarme a hablar de este tema que sé que a ambas nos gusta, para mí uno de los temas favoritos desde mi formación en la universidad siempre fue el tema del embarazo y entendiendo que pues lo que sigue y que también es relevante acompañar a la mujer en el posparto, que muchas veces se vuelve la atención mucho más a los bebés y se deja a un lado a la mamá. Y ella sigue teniendo cambios importantes, muchos, porque no nada más son corporales, como los mencionaba, y se requiere esta presencia y este acompañamiento. Xochitl, bienvenida y muchas gracias por decir que sí esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Al contrario, Gris, muy agradecida. creo que estoy cumpliendo uno de mis sueños, dije algún día estaré con Gris en un programa, gracias por hacerlo realidad y pues feliz de poder acompañar a todas las mamás, futuras mamás que nos van a escuchar y de compartirles un poco también de la experiencia vivida, la verdad del tema del posparto, porque como tú lo mencionas, no es fácil, hay cambios muy importantes, sobre todo en la composición del cuerpo de la madre y las hormonas, estas hormonas y estos cambios del cuerpo que durante nueve meses tuvieron una transformación para dar vida, se prepararon para la lactancia, se prepararon para el crecimiento fetal y que posterior a esto, al nacimiento del bebé, ahora hay una preparación para lograr sí la lactancia, pero también para que todos los órganos de mamá regresen a su lugar, este porque durante el embarazo pues quizá la mamá vivió una situación de colitis severa, vivió gastritis, vivió vómitos incontrolables, por esta pues compresión definitivamente que tiene a nivel abdominal, ese bebé que está en crecimiento, entonces todas en nuestro intestino, todas este más bien intestino iba a decir vísceras, bueno también es viable decirlo, toman una compresión, se tienden a ir hacia la parte de arriba de nuestro estómago, de nuestra área del abdomen, y pues eso genera una diversidad de cambios, incluso hasta estreñimiento en la madre, y ahora entonces al tener el nacimiento del bebé, pues mamá sufre diferentes cambios, que le van a permitir tratar de volver a la normalidad, si así lo podemos llamar, sobre todo para lograr el peso que ella tenía previo al embarazo, y pues esto genera muchos cambios, a tal grado que reconocemos que estos cambios, implican una posible depresión postparto, que a veces me toca con el tema de las mamás a decirme, sabes que todo lo que me estás platicando, pues yo sí lo sufrí, y entonces posiblemente sí tuve depresión postparto, no lo identifiqué, y me culpaba de mil cosas, me culpaba de no saber ser mamá, me culpaba quizá de no entender la lactancia, de no entender que no era yo la que no producía leche, sino que no era la forma adecuada en como yo la estaba ofreciendo, y empieza el tema de culpa, de no sentirnos seguras de lo que estamos haciendo, el postparto además viene encargado de una infinidad de mitos, o sea, los mitos empiezan desde la mamá que la dan de alta en el hospital, posterior a su parto cesárea, y entonces este mito de que tiene que traer unos algodoncillos en los oídos, para, la verdad no lo he entendido como tal, pero muchas mamás sugieren que por el tema de que no entre aire, de que debe de salir completamente tapada, este, híjole, a veces hasta con una cobija, porque el mito es que si le pega aire a la mamá, se enfría, pues va a dejar de generar leche materna, ¿no? Que debe de salir sumamente fajada, y que luego ya nos damos cuenta que a veces la faja, pues bueno, si es un acompañamiento para el tema, sobre todo de las madres que tuvieron cesárea, pues evitar que esta empiece a abrirse, pero posterior a veces la faja, pues no es completamente necesario, porque el cuerpo regresa a su forma original, sin necesidad de tener esta compresión, que aparte, pues causa a la mamá, pues mucha incomodidad, entonces ese posparto, pues viene con un cambio también tan importante para aquellas mamás primerizas, del conocer que hay una pequeña persona que dependerá de ti todo el tiempo, que antes era diferente porque todavía dormías las ocho horas o las doce horas, pero luego ahora despiertas cada dos horas, cada tres horas, y así a veces durante los cuarenta días en lo que bebé se adapta a estos cambios de horario, y a sentirse fuera del útero de mamá, y todo eso definitivamente merma la salud de mamá, pero más allá de la salud física, es la salud mental, y es ahí donde entra siempre el acompañamiento del nutriólogo, porque yo, el nutrióloga y nutrióloga, siempre les digo, es importante que como profesionales de la nutrición, entendamos que debemos dejar de ser cuadrados, ¿no? Que posiblemente en este posparto, si yo le hago un súper directo cálculo a mamá, en donde pues son las mil quinientas calorías, ¿no? Y mamá tienes que comer tanto y tanto, es imposible, porque a veces en un posparto mamá está sola, papá se tiene que ir a trabajar, o incluso es madre soltera, a veces sí tiene el acompañamiento de su tribu, que posiblemente sea su mamá, su hermana, pero no hay el tiempo para poder tener un gran consumo calórico de alimentos en la mesa, ¿no? Y que incluso mamá tenga las ganas de prepararse. Bajo esto, el sentido al que yo le doy al profesional de la nutrición, es entender la situación que vive la madre, desde ese equipo que la acompaña, para entonces a partir de ahí poder quizá dar recomendaciones, recomendaciones que le puedan permitir a ella sentirse plena, sentirse que está nutriéndose, pero que además si lograra la lactancia, pues está apoyando a que tenga una producción mayor de leche para su bebé. Esos serían los puntos que yo considero muy necesarios a considerar en este posparto. Me encanta que nos abriste ya mucho el panorama, ¿no? de lo que puede vivir una mujer al salir del hospital, desde el momento en el que sales, y creo que también a veces allá adentro, ¿no? También desde ahí ya empieza muchas veces en que si se llevaron al bebé, si me lo dejaron, si pude tener contacto pie al pie luego luego, o de plano no, si ya le dieron fórmula. Empieza a haber mucho, mucho comentario del exterior, y en muchas ocasiones viene de la tribu, ¿sí? de mamá, de la suegra, de la cuñada, del mismo papá, y en otras ocasiones puede venir del servicio de salud, ¿no? Las enfermeras que lo cuidan, el doctor. Entonces, mamá puede tener mucho conocimiento, porque hoy en día las mamás, las mujeres embarazadas, tienen mucho más acceso a la información. Hay cursos para prepararse para el parto, para prepararse a la maternidad, pero al llegar al momento, también hay mucho comentario, hay mucha duda, y muchas de estas, de esta información viene de, de viejos hábitos sociales, de ideas que se tenían culturalmente, que hoy ya no tienen respaldo científico, y que se van pasando de generación a generación, formando un mito, y reforzando muchas veces, muchas veces el mito. Vale la pena a veces mencionar, que lo importante es comprender, cuándo es un mito y cuándo no, y a lo mejor a veces también, como decir, bueno, no me pasa nada, y puedo ser un poco flexible, y ponerme esta cobijita cuando salga, si no estoy muriendo de calor, para tampoco estar teniendo pleito con la suegra, o con la mamá todo el tiempo, porque desde ahí empiezan muchas veces, los problemas o la lejanía con la tribu, y se requiere una tribu, para poder criar a un bebé, es sumamente importante, y esta tribu no necesariamente, a veces es la familia, a veces puede ser los profesionales de la salud, a veces pueden ser los amigos, las amigas, la vecina, pero se requiere, y hoy en día creo que, algo que noto mucho de los papás más jóvenes, es que tienen esta sensación de, no, con toda la información que yo tengo, nos vamos a nuestra casa, tiene sus lados buenos, siento yo, porque de alguna manera, pues haces como tu nidito, van haciendo rutinas, se van conociendo, pero también muchas veces dejamos al lado, esta, esta importancia que tiene, el acompañamiento de otras personas, para que mamá pueda dormir, para que mamá pueda curarse la herida, o no ella, pero que haya alguien que cure la herida, en caso de que sea una cesárea, para que alguien la pueda acompañar, la primera vez que se baña, o las siguientes veces que se baña, porque puede haber dolor, puede haber mareo, o sea, hay muchas cosas, que puede vivir una mujer, y que a veces es como, pues ya está el bebé, y toda la atención va ahí, y mamá se queda, sin esa atención, y mamá puede traer dolor, y mamá puede traer, muchas sensaciones incómodas, pudo haber no dormido, ya varios días, porque aparte, el dormir mal, a veces viene, desde el último trimestre de embarazo, que si ya traes un poco de agrura, que si ya la postura, ya no es tan cómoda, que si te hinchaste, y el calor, entonces, se requiere esta parte, de autoconocimiento, observación, y yo pensaría, no sé qué piensas tú al respecto, también la paciencia, creo que la sociedad, tiene mucho esta presión, hacia la mujer, y viene mucho de los estereotipos, que tenemos afuera, de que vemos en las redes sociales, a la influencer, a la gobernadora, bueno, la esposa del gobernador, en otro estado, que sale y sale perfecta, y maquillada, y que ya no tiene ni panza de embarazo, y tú todavía parece que tienes a un bebé allá adentro, y está, está como prisa, que todo suceda, ya no está el bebé, yo ya me tengo que ver como estaba antes, y creo yo, que habrá que entender, que también nace una nueva mujer, o sea, no todo va a regresar, a ser exactamente igual, de hecho me atrevo a decir, que nada va a ser exactamente igual. Viste en un punto, muy, muy importante, también, el acompañamiento, con mamás, durante la etapa de embarazo, es a fortalecer, a empoderar, a sentirse, que definitivamente, su cuerpo, no será el mismo, pero que, tienen algo tan bonito, que es un pequeño, que estoy segura, que cuando lo vean crecer, cuando lo acompañen, en todos sus procesos, dirán, valió la pena, valió la pena esta estría, valió la pena, esta pancita un poco flácida, que poco a poco, va a ir volviendo, a su, a, pues, a su forma original, siempre, les comparto a mamás, que, el, el cuerpo, vuelve a la normalidad, pero yo lo llamaría, entre comillas, como tú lo dices, al cabo de, dos semanas, después del parque, entonces, a partir de ahí, mamá, puede sentirse, eh, que ya está tomando, esa figura en su cuerpo, o esos cambios físicos, que anteriormente tenía, sin embargo, eh, podemos ver casi, hasta el año, del nacimiento de bebé, esta modificación, que por completo, pues, no es, no será igual, porque, sobre todo, para aquellas mamás, que tuvimos cesáreas, pues, bueno, vamos a tener una cicatriz ahí, que siempre nos recordará, que dimos vida, pero, todo lo demás, va a ir modificándose, y que lo ayuda, el que, eh, tengan una, muy importante hidratación, el consumo del agua, que yo lo considero, una, una parte clave, sobre todo, para aquellas mamis, que deciden amamantar, ¿por qué? porque la lactancia, o la leche materna, se conforma, del 80% de agua, y esa agua, definitivamente, se toma, de las reservas, que no tiene, y también, de las reservas, de grasa, pero, sí, es importante, recalcar a mamá, que ella debe iniciar, estos cambios positivos, de alimentación, durante su embarazo, para que, los pueda ver, también, reflejados, en su pospar, pero, la pauta, la dará, y siempre se los digo, esta necesidad, de mamá, de tener, un grupo de apoyo, o sea, de sentirse, parte, y qué bonito, que mamá, tenga alguien, que le pueda cocinar, ¿no? y que no es necesario, que sea el caldito de pollo, porque siempre enfocamos, y que, es bueno, y es un sentimiento, ¿no? que nos recuerda, cosas de bienestar, pero entonces, que sea, esa comida, que nos pueda permitir, reducir, reducir los riesgos, de tener, alguna enfermedad crónica, o no transmitibles, y bajo esto, las recomendaciones, que podríamos darle, a mamás, de su consumo de alimentos, es que los requerimientos, tienen que tener, cantidad de nutrientes, que asegure, el buen funcionamiento, de sus órganos, la integridad, de ella, de su salud, porque también, es importante decirles, que dentro de, de las mamás, que a mí me ha tocado, acompañar en su pospar, parto, hay mamás, que no comen, hay mamás, que dan prioridad, a la lactancia, y al cuidado del niño, y no se separan de él, a veces, me atrevo a decir, ni para ir al baño, ¿no? entonces, entonces, el sentirse seguras, de que puede haber alguien, que las acompañe, le va a permitir, a esa mamá, tomar agua, le va a permitir, tener por lo menos, sus tres tiempos, de comida establecidos, para que pueda, sentirse con energía, y sobre todo, además de sentirse, con energía, poder darle frente, a estas desveladas, que son muy comunes, y me atrevo a decir, necesarias, para que bebé, empiece otra vez, a tomar ese ritmo, de horarios, y que solo vaya adaptándose, a los momentos, de día, que son de estar despierto, y a los momentos de noche, que son de estar dormidos, dentro de estas recomendaciones, pues yo les diría, a las mamás, que dejáramos, el consumo, de ultraprocesados, me refiero, pues a todos, estos alimentos enlatados, que nos dan, una gran cantidad de sodio, en su composición, a estos alimentos, que tienen sellos, que ya, ya, ya los, los hemos ubicado, a partir de estas modificaciones, que se hicieron, del etiquetado nutrimental, que prefieran, preferamos, lo natural, entonces lo natural, yo me refiero, más allá de tener cantidades, que lo natural sería, el consumo de una ensalada, el consumo de una, de una, incluso una pasta, pero una pasta, que no esté totalmente cocida, que, que siempre mi plato fuerte, venga acompañado, la mitad, de una cantidad, de frutas y verduras, y la otra mitad, entonces elegir, alimentos de origen animal, pero que siempre, venga acompañada, de verduras y frutas, que eso, nos va a permitir, que ella, porque todavía, puede haber estreñimiento, todavía puede haber, este malestar estomacal, todavía puede haber, colitis, entonces, el consumo alto, en fibra, va a beneficiar, a que reduzca, todas esas, esos malestares, este estomacales, intestinales, en ella, y algo que también, siempre le recomiendo, a mamás, es que nunca, dejen de tomarse, sus vitaminas, siempre les digo, mamá, por favor, no lo dejes, y sobre todo, el ácido fólico, que siempre lo enfocamos, a que es para, el crecimiento del bebé, durante, dentro de mi pancita, sin embargo, el ácido fólico, nos va a permitir, reducir el riesgo, de una depresión, postparto, y siempre les digo, no está de más, incluso hasta, el año después, del nacimiento, de su bebé, no tenemos, en este momento, investigaciones, que nos digan, que haya una toxicidad, y también, que no se asusten, porque, si siguen tomando, vitaminas y minerales, estas no se van, a generar, una toxicidad, en la leche materna, cuando el bebé, es alimentado, esas son de, de las recomendaciones, que siempre les damos, y sobre todo, esta parte, del consumo de agua, las mamás me decían, ay oye, pero porque, que exagerada, cuando empezábamos, en el tema, de sus asesorías, nutricionales, pero les decía, mamá, de verdad, súbete, tu botezote, de un litro, o incluso dos litros, siempre junto a ti, porque bebé, si estás amamantando, no te va a dar el tiempo, de bajar por agua, ¿no? Y luego, después, en la siguiente consulta, me decían, oye, tienes toda la razón, este, justamente, mi niño, no me permite, correr por agua, y me llega una sed, insaciable, ¿no? De repente, es esa sed, que no se me quita, con un solo vaso de agua, entonces, necesito tener, un bote más grande, para poder hidratarse. La disponibilidad, juega un papel elemental, en el que se lo tomen, o no, o que van a tomar, ¿no? Porque a lo mejor, podrían, algunas sustituir, si tienen el acceso, a algunos jugos, o bebidas ultraprocesadas, esa sensación de sed, que efectivamente, en el caso de la lactancia, aumenta, o sea, no solamente vas a necesitarla, el cuerpo te va a avisar, con mayor énfasis, que necesitas tomar agua, pero de que tengas, el acceso que tú tengas, va a depender mucho, lo que vas a tomar, y si vas a cubrir o no, ese requerimiento en el líquido. Así es, ese es el parte, o sea, cambiar esas conductas, que quizá anteriormente teníamos, porque mamá, durante el embarazo, de repente, también tenemos como el tema de antojos, y ese antojo puede ser un refresco, súper helado, lleno de hielos, ¿no? Sin embargo, el ahora, el cambiar, impacta totalmente en la salud de mamá, en la recuperación que pueda tener, en lograr, si entonces, vivía con preeclampsia, o con diabetes gestacional, pues que pueda, permitir, que no vuelva a aparecer, esas enfermedades crónicas, no transmitibles, durante este proceso de crianza, porque bueno, definitivamente, el no dormir, todos sabemos, que puede generar, este, algunas manifestaciones, de resistencia, a los niveles, a la insulina, o incrementar los niveles, de glucosa sanguíneos, o niveles de azúcar, pero entonces, si mamá tiene una buena alimentación, notablemente, esto, puede prevenir, ese, ese diagnóstico, de una enfermedad. Sí, me gustaría, recapitular un poquito, algo que mencionaste, referente a los suplementos, que es sostenerlos, o sea, la mayoría de las mujeres, durante el embarazo, en México, y en muchas partes del mundo, ya hay muchos protocolos, y muy clara, la parte de la suplementación, por parte de la vigilancia médica, durante el embarazo, y ya tienen multivitamínicos, o sea, ya no necesariamente, toman todo de manera aislada, estos los pueden mantener, aunque digan que sean, multivitamínicos, para el embarazo, o sea, realmente, estos son aptos, para la parte del posparto, y es benéfico, que sigas tomando, muchos de estos, incluso no nada más, por el ácido fólico, el calcio, también juega un papel importante, en esta recuperación, el hierro, también juega un papel importante, en esta recuperación, entonces, si vale la pena, el que lo continúes tomando, que es algo que como, en muchas ocasiones, mamá, iba una vez al mes, al ginecólogo, durante el periodo de embarazo, y después del embarazo, a lo mejor va, dos, tres veces más, y luego ella le dice, sabes que te veo hasta, el próximo año, y deja de tomarlos, o sea, ya es como que ya se acabó, tú tienes que seguirlo tomando, aunque no estés dando lactancia materna, que esto también es importante mencionar, ahora, la lactancia, juega un papel, bien importante, porque tú mencionabas ahorita, el no dormir, y sabemos de muchos beneficios, hacia el bebé, pero también la lactancia, tiene muchos beneficios, hacia la mamá, incluso al no dormir, el hecho de la adaptabilidad, que va a tener una mamá, que da lactancia, a una mamá, que da fórmula, al no dormir, es muy diferente, por el mismo efecto, de la prolactina, platican eso un poquito, cómo esta puede influir, en el hecho, de que se dé o no, la parte de la depresión, posparto, y de que mamá, se adapte mejor emocionalmente, también a estas noches, de desvelos, de desvelos, verdad, pues bueno, algo tan interesante, es que la leche materna, tiene cambios, en su composición, de acuerdo al tiempo, o a la hora, en que ofrecemos, esta tetada, a los bebés, uno de ellos, es en la noche, en la noche, hay una mayor secreción, de hormonas, específicamente, de prolactina, que induce, la disminución, de que el bebé, no sé, bueno, induce, a que el bebé, tenga sueño, induce, a que pueda dormir, plenamente, porque lo llamo así, porque luego, lo podríamos comparar, con un sucedáneo, de la leche, en donde el bebé, queda altamente saciado, con el consumo, que le damos de lechita, y entonces, se puede dormir, hasta seis horas, durante la noche, y a veces, ahí viene el mito, que no, que mi leche, no lo alimenta, de forma suficiente, porque la noche, está despertando, casi cada hora, o cada dos horas, la diferencia, que tendría, es que el sueño, que el bebé logra, cuando es amamantado, es un sueño profundo, es un sueño, que no le genera, ninguna incomodidad, porque, todos los nutrientes, que está recibiendo, pues son 100%, absorbidos por él, la diferencia, que tendría, el tema, de un sucedáneo, de la leche, durante la noche, es que si bien, el bebé, cae dormido, no cae, en un sueño profundo, y puede generar, incomodidades, sobre todo, en proteínas, porque las proteínas, que nuestros, lo que los sucedáneos, de leche ofrecen, todavía, por lo menos, los 40 días, de nacido, no permiten, una absorción, del 100%, por la inmadurez, del tracto digestivo, entonces, es un bebito, que posiblemente, tenga su abdomen, muy globoso, que tenga, este, una gran cantidad, de gases, y entonces, ese sueño, pues no es, totalmente reparador, como es el, de la lactancia, por pesadez, ¿no? Como cuando, uno come de más, y te da, como esta sensación, de pesadez, después de comer, pero no es, por esa sensación, de tranquilidad, que produce, una leche, de leche, de mamá, tiene un nuevo curso, en línea, ahora, nuestra plataforma, de www.bodizante.com, diagonal cursos, encuentras, un curso, enfocado, a aquellas mujeres, que están buscando, ser mamás, o están cursando, un embarazo, en este curso, te guiamos, para aprender, y comprender, a cuidar de ti, durante el embarazo, haciéndolo, desde la esencia, y la filosofía, de bodizante, que conoces, a través de ser nutritivo, podcast, que es nutrir, la mente, el cuerpo, y el alma, para más información, ingresa, a www.bodizante.com, diagonal curso, una de las ventajas, de mamá, es que la lactancia, reduce, los cólicos, posparto, que hay, este, en esta modificación, a nuestro útero, que el útero, vuelve nuevamente, a recobrar, su tamaño, esos famosos, llamados, intuertos, que le dicen, las abuelitas, y las mamás, que si los dan, o sea, eso es una realidad, pero la lactancia, permite esa reducción, otro también, es el sangrado, el sangrado, posparto, es menor, pero también, es importante, tomarlo en cuenta, por este tema, que hablabas, de la suplementación, justo, la recomendación, de continuar, con el consumo, de hierro, es por estos sangrados, que continuarán, mamá seguirá, con este, pues no lo podemos llamar, menstruación como tal, sin embargo, es similar a, que se da, incluso, posterior a los 40 días, hay mamás, que les dura, un mes, mes y medio, hasta dos meses, y como hay, una pérdida de sangre, importante, pues es necesario, que mamá, se suplemente con hierro, para evitar tener anemias, y en el caso, del calcio, notablemente, también, para que sus huesos, sigan fortaleciéndose, porque en la lactancia, en efecto, si hay una pérdida, importante de calcio, a través de la composición, de esta leche, entonces, necesitamos, que mamá, siga, consumiendo, estas, recomendaciones, de suplementos, que van a permitir, que la función, que su cuerpo, ofrece extra, que es el amamantar, que es el volver, a tomar, esa forma, como la tenía anteriormente, pues va a requerir, de mayor aporte, de vitaminas, de minerales, y no es porque, no esté comiendo bien, sino que, sería un extra, para evitar, que tenga, deficiencias. Y, también referente, a la prolactina, ¿cómo puede ayudar, a la mamá, que esté mejor, o más estable? Una mujer, que no está, dando lactancia, que no está embarazada, no duerme, y estamos ya irritables. Ahora, imagínense esto, que se va a prolongar, a lo mejor, de manera muy marcada, 40 días, 60 días, y a lo mejor, después va habiendo mejorías, en el sueño del bebé, a lo mejor, porque hay bebés que no, no, no terminan de dormir, completa una noche, hasta pasado, un buen ratito, y esto, imagínenselo, cómo podría llegar a afectar, a nivel emocional, a una mujer. Pero la prolactina, también es un neuroprotector, la prolactina, también da estabilidad, a nuestro sistema nervioso, es por eso, que una mamá, que da lactancia, puede tener mayor estabilidad, en esta, ante esta falta, de sueño, o descanso, y menos, ser menos propensa, a una depresión, posparto. Ahora, ojo, esto no significa, que si tú no puedes, o decidiste no dar lactancia, tengas el sí o sí, el tema, con una mala tolerancia, a no dormir, o un aumento importante, en las estadísticas, o probabilidades, de depresión, posparto, porque hay otras maneras, también, de trabajarlo, ¿no? El que puedan disminuir estos riesgos, una de ellas, la suplementación de ácido fólico, la otra, es periodos de descanso, la otra, es actividad física, la otra, es la regulación, de tus niveles hormonales, la seguridad en el consumo de alimentos, algo que pasa mucho, es que, está esta urgencia, por regresar al peso anterior, ¿no? Y se habla, y uno de los beneficios, que así se, así te vende la lactancia, digámoslo así, es que te ayuda a disminuir peso, ¿por qué? Porque hay un gasto energético, muy alto, mucho más alto, la demanda energética, es mayor, que el mismo, tercer trimestre de embarazo, es esta concepción que la gente tenía, de que en el embarazo, se requiere mucha más energía, hoy sabemos que no es cierto, es muy poca, las calorías extras, que se requieren, incluso en el tercer trimestre, que es cuando más demanda hay, pero en cambio, en la producción de leche materna, si hay un gasto energético, muy alto, pero en la presión que tienen, por regresar a su cuerpo anterior, o como lo dicen, recuperar, que a mí me parece una palabra, a veces muy lastimosa, recuperar mi cuerpo, como si lo hubiéramos perdido, está esta idea, de hacer dietas, restrictivas, y muchas veces, mal justificadas, porque también, algo que veo de repente, en algunas mamás, es como, es que no puedo comer lácteo, porque le cae mal a mi niño, a ver, está la inmadurez, que tú hablabas hace ratito, del tracto digestivo del bebé, que puede hacer, que produzca gases, que puede hacer, que le sea difícil, tolerar algunos, cuando tú consumes ciertos alimentos, pero esto no quiere decir, que no tengas que comerlos nunca, y hay muchas mamás, que se quedan en esta restricción, por periodos muy grandes, y a veces más, como una dieta restrictiva, para bajar de peso, que realmente, por salud del bebé, entonces, platícanos un poquito, de los riesgos, de que hagan esto, porque hay una demanda energética, importante, durante el posparto, sí, completamente de acuerdo, el posparto, es el, el de mayor, demanda energética, que necesito, requiere mamá, independientemente, a mamante o no, estamos hablando, de que el consumo calórico, puede ascender, hasta, entre 500, o mil calorías extras, de su requerimiento normal, o sea, previo a, a, a tener un pequeño, el caso, que mamá, haga una dieta restrictiva, va a generar, que tenga, una hipoglucemia fuerte, porque aparte, el cuerpo necesita, este, volver, decíamos, ¿no? O sea, ese volver, no estaríamos hablando, que tengamos una figura, de modelo, sino que, que estos órganos, que se inflamaron, que esta cantidad de agua, que se generó, porque también, de repente, este, retenemos líquidos, pues, otra vez, tome el curso, regular, por el, ese, cuerpe, cuerpecito, que teníamos, que estamos formando dentro, y que generaba, estas, estas posibles restricciones, a nuestros órganos, bajo esta recomendación, es, no restringir, porque el restringir, no va a generar, que logremos, una pérdida de peso, importante, al contrario, vamos a lograr, que desencadenemos, más, inactividad, o sea, que nos sintamos, todavía, mucho más cansadas, más agotadas, y que, echemos la culpa, quizá, al proceso, más de crianza, que a una mala alimentación, otra recomendación, que hemos identificado, ha sido benéfica, es el uso, de probióticos, para las mamás, estos probióticos, pues, definitivamente, van a recuperar, esa flora, que ahora, ya no se dice flora, una disculpa, microbiota, esa microbiota intestinal, que es necesaria, que mamá, vuelva a tenerla, para que, esta absorción, de nutrientes, vuelva a darse, de manera natural, y que eso, pues, permita, que se sienta plena, definitivamente, en el tema, de la lactancia, que lograría la mamá, si, en efecto, reducir, los porcentajes, de grasa, que ella tenía, previo, quizá, incluso, al embarazo, esta es una realidad, es una gran ventaja, que tiene amamantar, otra, es reducir, el riesgo, de cáncer, de ovario, y de mama, que también, siempre les digo, a las mamás, véanlo, bajo esa perspectiva, ¿no? Esa salud, que estamos ganando extra, este, por, por el permitirnos, conocer, que nuestro cuerpo, genere el alimento, adecuado, para mi bebé. El tema de la lactancia, también es importante, hablarlo en este momento, porque cuando la madre, no lleva una alimentación, adecuada, hablo de la cantidad, calórica, necesaria, o porciones necesarias, para este posparto, si bien, la leche, no cambia su calidad, hablo de calidad, porque serían, los mismos porcentajes, de azúcares, de proteínas, y de grasas, que tendrás, la composición de la leche, si cambia la cantidad, de producción, una cantidad, incluso puede ser, hasta menor, y eso puede parecerse, el que mamá, no está llenando al bebé, porque no es buena, para amamantar, y al contrario, ahí es entonces, donde entra, el trabajo del profesional, de la nutrición, el poder generar, recomendaciones, de ejemplos, de alimentación, que ella puede llevar, durante los tres tiempos, de comida, incluso haciendo, colaciones, podremos comentarlo así, y que esta cantidad, de alimentos, le permita, esa producción, de leche necesaria, para el tiempo, que el bebé, se está pegando, es importante, también mencionar, porque en esto, viene otro mito, muy común, es que, mamá, siente, que no produce, la leche necesaria, porque el bebé, todo el tiempo llora, es importante, también, que mamá sepa, que la producción, de leche, se da, siempre y cuando, el bebé, tenga un buen agarre, al pecho, si no hay un buen agarre, posiblemente, el bebé, va a empezar, a tener como, estos cambios, de humor, a no sentirse, que se está nutriendo, que se está alimentando, y se siente saciado, otra situación, que es muy dada, sobre todo, del agarre, es que no comprendemos, que la lactancia, yo le llamo, que es a libre necesidad, en vez de a libre demanda, porque también libre demanda, se me hace como, la crianza no es demandante, es necesaria, bueno, es mi punto de vista, entonces, si es a libre necesidad, es cada que bebé, lo necesite, y a veces bebé, no necesita, el pecho de mamá, solo para alimentarse, nutricionalmente, porque también, es un cambio importante, para él, donde estaba dentro de ella, y ahora está afuera, y entonces, quiere sentir, ese calor que mamá, y esa protección, que mamá le daba, cuando estaba dentro de, de su vientre, son esos mitos, los cuales favorecen, a que nosotros, dejemos de amamantar, aunque pensamos, que no lo estamos llenando, o que se haga, más restrictiva, la alimentación de la mamá, y más difícil de llevar, porque, si es como, y no, como esto, y esto, y esto, y esto, y si la suegra, le iba a llevar frijolitos, con carnita, porque eso es lo que comen, en su casa, pero tú frijoles no, pero queso tampoco, y entonces, pues te dicen, que tu tribu, yo ya no te ayudo, no, o sea, olvídalo, porque se va haciendo, mucho más difícil, de que se pueda sostener, y en esta parte, también de la densidad calórica, viene, la importancia, de la calidad, también, de con qué comes, ¿no? Pues sobre todo, porque muchas veces, es como, oye, pues yo ya me como, dos conchas, y de todos modos, no subo de peso, y es que la idea, de muchas veces, comer, o no comer algún alimento, para muchas mujeres, sigue siendo el hecho, de voy a subir de peso, y como en la lactancia, hay una demanda muy alta, pues no siempre lo hacen, con muy buena calidad, y que pasa, en muchas ocasiones, que cuando empiezan, a reducir las tomas, los niños, los bebés, o cuando ya no estás dando, pues tú te quedaste, con los hábitos anteriores, entonces hay que aprovecharla, también, como para poder mejorar, nuestra calidad, y selección alimentaria, porque también, no es nada más, una cuestión, de densidad energética, sino con qué te estás nutriendo, ¿no? La diferencia, entre que nuestras mamás, nuestras abuelas, perdían piezas dentarias, obviamente tiene mucho que ver, con la suplementación, que hoy ya está estipulada, pero también, con que había deficiencias, mucho más marcadas, por ejemplo, en calcio, si tú no te aseguras, cubrir tus requerimientos, energéticos, y de micronutrimentos, también puedes llegar, a tenerlas, entonces es importante, para cuidar, esa integridad, también de nuestro cuerpo, ¿no? Porque una buena digestión, empieza con nuestros dientes, y creo que también, otro punto importante, que a mí me parece, que necesitamos hablar, es el tema laboral, mamá, la mayoría de las mamás en México, regresan a trabajar, antes había familias, que decidían, hoy todavía lo hay, pero realmente, muchas veces es desde, no me gusta usar mucho esta palabra, porque hoy todo parece, que es desde ahí, Pero del privilegio de algunos, de poder decidir, sabes que yo económicamente, puedo decidir, no trabajar, y quedarme a dedicarme, a la crianza de mis hijos, pero hoy cada vez, se vuelve más difícil, y por otro lado, también está la selección, de algunas mujeres, de decidirse desarrollar, todavía en el lado profesional, y se vuelve complicado, cuando tenemos, pues ahora sí que, leyes nada favorecedoras, para la recuperación, para el posparto, para la maternidad, en donde, si bien te va, que se supone, que debería de hacerse, en todos los trabajos, darte este espacio, para darte tu leche, un lugar de almacenamiento, o reducir, reducir tu jornada laboral, pero no es tan viable, en ciudades, o en lugares como México, en donde puedes tardar, una hora en camión de ida, una de regreso, o sea, realmente es complicado, para muchas mujeres, el regresar a trabajar, en tu experiencia, y aquí también, evoco un poquito, a tu experiencia personal, ¿cómo ves esto, en las personas que acompañas, y en tu experiencia personal, en la parte del, el posparto, y la parte laboral? Es pesado, ya tú, nos has mencionado, definitivamente, México, es de los países, que menos tiempo, le dan a mamá, para que pueda, estar con su bebé, ¿no? A veces lo comparo, con algunos países, de la Unión Europea, en donde hasta un año, mamá, sigue, este, atendiendo, a su pequeño, o pequeña, y un año después, ya regresa a trabajar, un año, que permitió, pues consolidar, una conducta alimentaria, favorecedora, para su niño, y para ella, que pudieron, compartir, muchos aspectos, de la crianza, y pues en México, lamentablemente, pues casi, son 40 días, posteriores, al parto, donde mamá, tiene que regresar, son 40 días, en los que todavía, si decimos, amamantar, pues la lactancia, no está completamente, adecuada, ¿no? Porque sigue, en este proceso, de reconocimiento, son 40 días, en donde, la producción de leche, todavía, no es la adecuada, para que podamos utilizar, un extractor, y lograr una cantidad, de onzas necesarias, para dejar a nuestro pequeño, ¿qué me he visto, como tal, o en, ¿en qué me he enfrentado, con estas mamis, que hemos acompañado? Pues bueno, una, que dejan la lactancia, porque el bebito, tiene que ir, a los 40 días, a la guardería, y en guarderías, este, existe, todavía, este tema, de dar, una cantidad, de onzas, totales, que mamá, tiene que llevar, si el niño, es amamantado, y son una cantidad, de onzas, que a veces digo, híjole, pues no podemos, para empezar, contar la lactancia, ¿no? Contar cuántas onzas, extraernos, pero además, es una cantidad, desorbitada, o sea, a veces eran, 30 onzas, o sea, está sumamente, exagerado, y eso, genera la preocupación, de la madre, de estar extrayendo, y extrayendo, y que ni siquiera, logre, esa cantidad, de onzas, porque pues, está imposible, la otra situación, es que mamá, en todo, no en todos los trabajos, se cuenta, está, como tú lo dices, hablar del tema, del privilegio, pero con, un privilegiado, espacio, donde mamá, pueda hacer, extracciones seguras, de su leche, para tener, un banco de leche, en casa, esa mamá, que va, a que regresa a trabajar, le las recomendaciones, que tenga un banco de leche, pero que, tenga la seguridad, en qué momento, empezar a realizar, el banco de leche, lo podríamos definir, tal cual les digo a las mamás, imagínense, que van al banco, y ustedes tienen, una cuenta de ahorro, y esa cuentita de ahorro, es para uso, de una emergencia, entonces, tú vas, alimentando, tu congelador, de lechita, como ahorrando, esa leche, que en algún momento, va a ser necesario, sacarla para emergencia, porque ya no tienes, una cantidad, de leche adecuada, que te extrajiste, en ese momento, para dar a tu bebé, entonces, este banco, tiene que ir, alimentándose, y sacando, conforme, la producción de leche, de mi parte, va reduciéndose, lo pongo como ejemplo, este, o, yo empecé, no sé, mi niño nació en enero, en febrero, regreso a trabajar, entonces, quizá, los primeros, los 15 días posteriores, a él de su nacimiento, yo empiezo, quizá, por la noche, o en horas, en donde mi bebito, está tranquilo, o no requiere de mi pecho, a extraerme la leche, y esa le quita, la, le pongo, la fecha, en cuando me la extraje, la hora, y la pongo en el congelador, entonces, esa leche, es la que me va a dar, la seguridad, que, si, posterior a regresar, a trabajar, quizá en la noche, no logre, extraerme la cantidad, de leche, que yo identifico, que mi niño, necesita esas ocho horas, que yo estoy fuera de casa, ahora sí, tomaría, la leche, que dejé en el congelador, para podérsela dar, en ese momento, que no me fue factible, el seguir extrayendo, la leche, tiene un tiempo, de conservación, este, hay varias, investigaciones, que de repente, tienen, tenemos como dudas, porque unas recomendamos, cuatro meses, en el congelador, otras pueden recomendar, hasta los seis meses, cuatro días, a seis días, en el refrigerador, y cuatro horas, en temperatura ambiente, yo siempre digo, cuatro horas, a temperatura ambiente, sobre todo, cuando hay demasiado calor, porque, pues el calor, genera mayor proliferación, de microorganismos, de bacterias patógenas, sobre este consumo, de leche, pues mamá, necesariamente, debe de tener, un extractor, con ella, porque, cuando hay, uso de una extracción, siempre habrá, una mayor producción, de leche, y entonces, aunque bebé, no esté con ella, va a empezar, a generar, lechita, su pecho, y definitivamente, mamá, para evitar, sentirse incómoda, porque los pechos, se hacen muy duros, pues va a requerir, estarse extrayendo, yo me atrevo a decir, casi, cada dos horas, esa lechita, que se va acumulando, y que beneficia, porque entonces, ella, lo que haría, es rotularla, con la hora, en que se extrajo, si cuenta, con un lactario, en su trabajo, pues la pone, en el refrigerador, o ubicar un refrigerador, seguro, limpio, que esté dentro, de mi trabajo, para esa leche, llevársela, yo a veces, les digo a las mamás, si es la leche, que vas a usar, al día siguiente, pues llévate la refrigerada, entonces, la meto en el refri, tengo una hielera, y en esa hielerita, me la llevo, este, pues con hielo, no podremos decir, a temperatura ambiente, no podría, porque si se la lleva, a temperatura ambiente, pues tendría, casi, casi, que llegar a dársela, al bebé, entonces, la pongo con hielo, para que llegue refrigerada, y guardarla, para el día siguiente, entonces, esta queda en el refrigerador, y lo único que hago, unas horitas, antes de dársela, pues sacar la temperatura ambiente, no más de cuatro horas, para que esa sea la leche, que yo le ofrezca, a mi pequeño, definitivamente, o sea, es muy padre, contar con un lactario, en el trabajo, con una sala de lactancia, con un espacio, pero también, es muy importante, contar con esa tribu, con ese equipo de apoyo, porque no solamente, es que mami, se extraiga la leche, y la conserve, es capacitar, a la persona, que va a darle, esa lechita, este, ya sea papá, ya sea abuelita, tía, o otro cuidador, del pequeño, lo que siempre, le recomiendo a mamás, es que de preferencia, utilicen vasitos, el bebé, tiene ya la capacidad, de hacer una succión, o en dado caso, ya muy exagerado, o jeringuitas, ¿por qué? porque luego, el tema, del uso de mamilas, genera, que es mucho más fácil, que el bebé, succione, porque no utiliza, todos los músculos, casi, casi aprieta, y ya se está alimentando, y eso no permite, que luego, que el mamá, llegue a pegarse, a su bebé, pues el bebé, ya no quiera el pecho, ya permite, que no lo sienta seguro, porque ya va a ser más difícil, porque con el pecho, exactamente, toda su boquita, hace mayor esfuerzo, utiliza toda esta área, de músculos, y entonces, ya no va a querer, el pechito, y va a querer la mamila, también pasa, que mamás se desesperan, y entonces, optan por todo el tiempo, mejor estarse extrayendo, la extracción, tiene muchos pros y contras, los contras que tienes, que si no utilizamos, el extractor adecuado, para mí, porque habrá muchos, habrá súper caros, pero habrá uno, súper práctico, sencillo, y económico, que es la extracción manual, y que no es necesario, tener un extractor de marca, para lograrlo, pero lo que sí es necesario, el acompañamiento, a una técnica segura, para extraerse la leche, para que mamá, también no se estrese, si en una extracción, solo saca una onza, la realidad, es que la cantidad, o la producción de leche, que se genera en ese momento, pues tiene que ver, la condición, en la que mamá se encuentra, me pasa, y se los comparto, de manera muy personal, es que, o sea, literal, yo a veces no cubría, la cantidad que yo veía, que mi bebé, las ocho horas que estaba afuera, no tenía, y estaba yo toda estresada, extrayéndome leche en casa, antes de irme, ¿no? El estrés, genera, una disminución de prolactina, de esta hormona, que nos ayuda, a la producción de leche, ¿por qué? Porque se eleva el cortisol, que es la hormona del estrés, y esa elevación de cortisol, pues permita, que no haya, una gran concentración, de prolactina, y que por ende, sean mínimas, las gotitas de leche, que salgan en el extractor, y luego, con este estrés que vivimos, en que me tengo que ir, y voy a dejar a mi bebé, y lo voy a dejar sin alimento, pues luego, la mamá sufre, una situación, en su salud mental, ¿no? Yo me iba llorando, me iba llorando, de que decía, híjole, no lo voy a alimentar, y luego ya las mamás, que somos súper, este, lactivistas, que les digo yo, quizá me entenderán, que luego, veía la fórmula, ¿no? como mi peor enemiga, quiero llegar a eso, no quiero, bueno, ya me voy a poner, nos sentimos culpables, entonces, yo les recomiendo, a las mamás, que vivan, lo más tranquilas posible, su posparto, su lactancia, que si, yo nunca le di, sucedáneo de leche, a mis pequeños, pero que si fuera necesario, yo les diría, por salud mental, ahí está, no, o sea, no, estoy en contra de ellos, sí, definitivamente, pero también, si eso me va a permitir, que mi conciencia, mi salud mental, esté bien, para yo estar bien, con mi niño, háganlo mamás, o sea, porque necesitamos, una mamá fuerte, una mamá valiente, una mamá capaz, pero de que ella, se lo crea, para que esto, impacte notablemente, en la salud, de sus pequeños, porque si mamá, está estresada, mamá, está llorando, está cansada, definitivamente, bebé, va a estar llorando, va a estar cansado, va a estar estresado, y esto va a aumentar, incluso, que mamá, luego tenga problemas, hasta con su familia, ¿no? Que tenga problemas, con su tribu, con su apoyo, bien lo dijiste, y eso es muy importante, si satanizamos, hasta nuestros alimentos, el día que, abuelita, llega con este amor, a decirle, te ofrezco frijoles, con carne, que es lo que yo siempre cocino, y es tu platillo favorito, ¿no? Mamá se va a ver, no quiero, y hacer como un reproche, que pueda generar un problema familiar, que abuelita se sienta, y que luego abuelita, ya no quiera acompañar, como lo hacía antes, con su bebé, lo entendí, hasta que era mamá, porque luego, yo era muy dada a recomendar cosas, como nutrióloga, que decía, es súper fácil, mamá, toma agua, ¿no? Mamá, pégate al pecho, a tu bebé, pero ese pégate al pecho, tiene un sinfín, de definiciones, y no es pégate al pecho, ahora el llamado, a mis colegas, nutrólogos y nutrólogas, en el área materno infantil, es que entendamos a mamás, las acompañemos, porque estoy segura, que ese acompañamiento, va a permitir, que logremos, que mamá cambie, su conducta alimentaria, o sea, que, que si diga, órale, le apuesto, a que mi plata, entonces ahora, esté lleno de verduras, que tenga, este licuado, tan saludable, para mí, y que no sea, un refresco, el que me esté hidratando, pero hacerlo, bajo la condición, de entender, la situación, mental, que tenemos, la salud mental, para que eso, permita, el que mamá, se sienta, liberada, que creo, que es lo más necesario, me pasa también, con mamás, que terminan, sus 40 días, de posparto, y quieren correr, al gimnasio, algo que yo, también entendí, yo, también quise correr, al gimnasio, y una mamá, me dijo, o sea, una mamá, que no tiene nada, que ver con la nutrición, oye, yo tengo, mi niño, que ya tiene dos años, y hasta ahorita, me di permiso, de venir, porque, ahorita, ni vas a lograr, tener tu cuerpo, que antes tenías, y tienes que disfrutar, a tu pequeño, entonces, regrésate, no te quiero ver aquí, hasta que, no te sientas bien, lo entendí, dije, es verdad, pero, entonces, este tema, de las redes sociales, yo les digo, el verdadero influencer, en la vida, de las personas, debemos de ser, nosotros mismos, este, y los profesionales, de salud, o sea, al final, ellos son los que nos van a guiar, para lograr, efectivamente, que este posparto, sea, lo más saludable posible, pero, que también, este posparto, nos permite identificar, hacia dónde va a ir, esa crianza, de un ser humano, que cuando sea adulto, no viva con tantas limitaciones, de salud, de alimentos, y de, sentimientos, como quizá, probablemente, a nosotros, si nos haya tocado. Sí, esta compasión, ¿no?, tan necesaria, creo yo, en, en este proceso, y en todo proceso, de cambio y duelo, porque incluso, me atrevería a hablar, de que hay un proceso de duelo, hay una parte de ti, que se perdió, hay una parte de ti, que se muere, hay una parte de ti, que abandonas, y que es hasta un tanto normal, en el proceso de maternar, y sobre todo, cuando estás maternando un bebé, a alguien tan pequeño, que requiere tanta atención tuya, y se requiere esta parte, de compasión, de entender, de priorizar, de manera a veces, distinta, las cosas, ¿no?, y el permitirte, el apoyo social, el apoyo de, tal vez la abuelita, no lo baña, como tú lo bañas, pero lo hace, de la mejor manera, y ese ayuda, a esos momentos, esos 10, 15, 20 minutos, en donde lo va a bañar, lo va a cambiar, lo va a arrullar, a ti te puede ayudar, a que tú vayas a sientas en el baño, en el que tomes, a lo mejor, alguna bebida, y como profesionales, de la salud, también ser compasivos, y muy empáticos, porque tal vez, lo que para ti, sea como muy práctico, tal vez tú hables, de hacer un licuado, puede ser muy útil, habrá mamás en donde, y de hecho, es importante hablarlo, si estás acompañando, a una mujer embarazada, desde el embarazo, en el último trimestre, oye, ve haciendo tus bolsitas, ve congelando fruta, ve congelando verdura, ve haciendo previas de arroz, de lo que tú acostumbras, porque no vas a tener ese tiempo, de cocinarlo, y a lo mejor le dices, no, sí voy a tener, no lo vas a tener, probablemente no, o habrá uno, dos, tres días, donde no, entonces, inténtalo, pero tal vez para ti, lo más práctico es un licuado, pero resulta que, cada que licúa algo, su casa es tan chiquita, que el bebé se despierta, también tener esa flexibilidad, y comprensión, de que no todos los entornos, son iguales, y que a lo mejor, lo más práctico, para esa mujer, va a ser, sí, tener una canasta de frutas, en su tocador, en su buró, y como sociedad, como estos amigos, que luego vamos a conocer al bebé, tal vez, tal vez vale más, que le lleves, en lugar de una bolsa de pañales, que no es nada malo, o que un jumpercito, que a ti te gustó, que va a usar hasta los seis, ocho meses, que le lleves a lo mejor, un poco de fruta, una despensa, un poco de algo, de lo que le gusta a la mamá, una cremita, algo que la haga sentir, cómoda, y contenta, que la peines, ¿no? A lo mejor, enfocarnos un poquito más, en sí atender, esas necesidades de mamá, durante la etapa del posparto, y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y no toda la atención al bebé. Claro, que como seres humanos, nos encantan los bebés, es natural, que es más, hasta el que no le gustan, pues cuando los ves, es como una criatura interesante, ¿no? Algo producen, pero también esa mamá, necesita atención, está viviendo un duelo, y si tú como mamá, estás padeciendo momentos, de más tristeza, de sensación, permítete sentirlo, si se prolonga, si estás viendo, que esto no te está permitiendo, funcionar, pide ayuda, y definitivamente, platícalo, con tu profesional de la salud, tu ginecólogo, si no lo valida, porque también pasa, que luego hay ginecólogos, no todos, por supuesto, que cada vez hay más sensibles, platícalo con otros profesionales, y si te lo cuentan a ti, que eres abuelita, amigo, tío, primo, no le digas, ay, échale ganas, mira qué chulada, mira un bebé, pero mira lo que hiciste, no se siente bien, ¿sí? por más positiva que sea tu intención de mencionarlo, ayúdale de otra manera, creo que eso es algo que necesitamos sensibilizarnos en relación a la depresión postparto, existe, es más común de lo que nos imaginamos, se requiere una tribu para criar a un niño, y necesitamos compasión, interna y externa, básica, indispensable, así como estos nutrimentos, y todo este conocimiento que hoy nos compartes, este también es importante. Sí, y algo también, eh, otro punto importante que, que comentas, es que recuerden que, hablando ya de la alimentación de mamá, pues debe de ser individual, o sea, aunque cada mamá, quizá tuvo similar el tema del nacimiento del bebé que pudo ser parto o cesárea, es importante que entendamos que aún así, la mamá requiere que se individualicen las recomendaciones nutricionales que, que hacemos, por eso me atrevo a, además de decirles, bueno, quizá sí, incrementar la fibra, seguir suplementándose, tomar agua, el que sí o sí, visiten a un profesional de la nutrición, definitivamente, porque es quien dará la pauta, a cómo ir incrementando, la cantidad de alimentos, de acuerdo a estas necesidades energéticas, sobre todo si amamantan, y cómo puede ir entonces, después disminuyendo, estas cantidades energéticas, hasta llegar al aporte de, de energía o de calorías, que requiere mamá, sin este periodo de posparto, el no dejar de, de acudir con, con un, con un nutriólogo dedicado al área. Sensible al área, porque habrá algunos que nada más les quieran, ahora vamos a bajar de peso, así como lo subiste, no, pero afortunadamente, hay cada vez más profesionales sensibles, como Xochitl, que están acompañando a educar, a estos profesionales de la salud, a estos nutriólogos, y ya salen con más sensibilidad, ya no los van a poner a bajar de peso, nada más cuando vayan, en la parte del posparto, Xochitl, algo que quieras agregar, antes de que entremos a la recta final, de este episodio. Pues, totalmente agradecerte, Gris, te admiro mucho, admiro toda esta, divulgación que haces, de conocimiento, de ciencia, a través de, de invitar a grandes colegas, y de acompañarte de ellos, para, para todas las personas, que eso es muy necesario, a veces, nos centramos desde, la parte del nutriólogo, para nutriólogo, pero se nos olvida la gente, y creo que tú has alimentado, eso, y, y la verdad, lo aplaudo mucho, te lo agradezco, y pues, sin duda, a, a todos los que nos, seguramente nos verán, y escucharán, decirles que, que siempre, en el caso de las mamás, que siempre, eh, son fuertes, que nunca están solas, que busquen apoyo, y que si ese apoyo, quizá no lo tienen en su familia, lo pueden tener, como ya lo mencionabas, con su profesional de salud, con su ginecólogo, su pediatra, incluso, su nutrióloga, o nutriólogo, eso es muy importante, tomen en cuenta, que el nutriólogo, forma parte de este, equipo multidisciplinar, que les va a ayudar, a que logren, eh, llegar, a, a sus objetivos, no lo llamo de peso, porque los objetivos, son completamente, diferente para todos, pero que nos enfoquemos, en esa calidad de vida, este, que esta calidad de vida, totalmente, nos la darán, en modificar nuestras conductas, alimentarias, yo les digo, a las mamás, es un reset, el embarazo, porque hormonalmente, incluso, si antes teníamos, eh, problemas, en, en el tema, hasta de la menstruación, ¿no? Que no llegaba a tiempo, es, este reset, les va a permitir, que sus hormonas, vuelvan a estar, tan tranquilas, como estaban previo, y que, entonces, eh, es necesario, que, entonces, este reset, permita, tener una calidad de vida mejor, y que empiecen desde cero, desde, pasos pequeños, metas pequeñas, pero, muy necesarias, como, dejar los refrescos, disminuir el consumo, de bebidas azucaradas, de alimentos, densamente energéticos, de alimentos, de alimentos, bueno, yo no le llamo alimentos, pero bueno, de los industrializados, el, el que se aseguren, que, que en este momento, ya también, incluso el país, se preocupa, por tener guías alimentarias, que justo salieron ahora, y que están para toda la población, que les van a permitir, tener una idea, de cómo mejorar, su, su alimentación, siempre, obviamente, desde lo que necesitamos, pero también, de lo que tenemos, eh, recordando, pues, que no todos, eh, tendríamos como, esta, esta situación, de poder comer todos los días pescado, porque a lo mejor no lo es, o no nos gusta, pero que, definitivamente, el nutriólogo, nutrióloga, les puede ayudar a acercarse, bajo las condiciones, que ustedes estén viviendo, a esta mejora de, de conductas, y que les permita, un beneficio, no solo para mamás, sino para toda, toda la familia, porque luego llega, ya es la lactancia, y luego la alimentación complementaria, y luego también, ¿no? se torna en un montón de, de dudas de mamá, y de, de la familia, y de mitos, entonces, este, que nos acompañemos, que sepan que las mamás, lo estamos haciendo muy bien, y que si no se lo han dicho, pues, se los digo en este momento, que, que nos escuchan, tienen un poder tan grande, que es el de dar vida, de alimentar a esa, a esa pequeñito, pequeñito que nace, y además de acompañarlo, a ser un ser humano, con muchos valores, entonces, lo, lo están logrando. Y si ven ahí al lado, a su cría, crecer, estar seguros, dormir tranquilos, lo están haciendo bien, definitivamente, y como sociedad, cada vez reconocer más, la gran labor que hacen, las mamás, y las familias, dentro de la crianza, los papás, que también juegan un papel importante, y mi admiración y cariño, muchas gracias a ti, por estar acá, pero antes de que te vayas, en Ser Nutritivo Podcast, creemos que se necesita, nutrir la parte física, mental y espiritual, y no te queremos dejar ir, sin que nos compartas, esos tres recursos, con lo que tú lo haces, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Uy, nutrir mi cuerpo, la verdad, es que, comiendo muchas ensaladas, les quiero, que, que nunca, era fan de ellas, pero, a partir de, la gran cantidad de, de trabajo que tengo, este ha sido, la oportunidad de sentirme, súper saludable, aunque bueno, una cosa es la apariencia, pero por dentro, de verdad, me siento muy, muy contenta, física, les comparto, que todos los días, a las cinco de la mañana, hago ejercicio, de cinco a seis, busqué, esa hora, que no tenía nada que hacer, imagínense, a las cinco de la mañana, y me siento plena, me siento feliz, porque eso me ha permitido, venir con mucha energía, y andar con mucha energía, donde quiera que, que voy, y emocionando, mi mente, como la nutro, la verdad, de muchas maneras, pero la más bonita, es que, mi mente se nutra, viendo a mis pequeños, estar felices, y estar yo con ellos, con mi familia, con mi esposo, mi hermana, mis papás, ha sido, lo más nutritivo, para mi mente, porque me permiten, desconectarme, de toda la carga, que tengo a veces, y, y, y volver a sentirme, segura, de la gente, que tengo, de respaldo, también leo libros, y veo series, pero ese, ha sido lo más bonito, también a veces, no hacer tanto, también es una forma, de nutrir la mente, dar esas pausas, y la parte espiritual, la parte espiritual, pues bueno, en este sentido, me falta quizá, un poco, este, mi parte espiritual, la nutro, este, yendo a lugares, en donde, me siento segura, por ejemplo, a mí me gusta mucho, ir a, a la sierra, o me gusta ir mucho, como al bosque, y de esa forma, me pongo a rezar, yo sí, soy muy creyente, eso lo, lo hice, antes no lo era tanto, pero a partir de que, pues, la vida, las circunstancias, y Dios, me mandaron, una, una situación en la familia, que ha sido compleja, pero a partir de ahí, la fe me ha permitido, lograr seguir adelante, y así es, es firme, y estamos haciendo un libro, de la vida en ser nutritivo podcast, pensando que en algún momento, los jóvenes se van a encontrar, alguna generación futura, por ahí se van a encontrar, estos episodios, y van a decir, ay, a ver, ¿qué dijo? ¿qué dijo Sáchila en esta frase, libro de la vida? ¿qué pondrías ahí? En mi libro de la vida, pues, pondría, que, cada persona, tiene una necesidad diferente, para sentirse pleno, que la busquemos, busquemos, y es válido decir no, a las cosas que, que no nos, dejan satisfacción, lo más importante en la vida, es sentirnos felices, para, estando felices, poder estar feliz, en todos lados, en donde, donde nos encontremos, desde ayudar, no ayudar, así es, hacer más grande, esa plenitud, compartir esa plenitud, Sáchila, muchas gracias, ¿dónde te encuentran? Si te siguen en redes sociales, ¿en dónde te pueden encontrar, si quieren contactarte? Redes sociales, estoy en Facebook, como Sáchila Flores, este, y, en Instagram, SoFlores20, bueno, de esas veces, que uno no le sabe a las redes, pero, trato, trato de estar, este, ahí, y, si en algún momento, requieren de un apoyo, de una consulta, con mucho gusto, cuenten conmigo, también suelo, de repente, recomendar a colegas, este, que son ya asesoras en lactancia, que tienen mucho tiempo, en esta parte, o, incluso, nutriólogos, que están en la parte de materno infantil, porque, la idea es ser una red de apoyo, para todos los colegas, entonces, eso tratamos, y, pues, ahí los espero en mis redes sociales. Estaremos compartiéndole las redes sociales de Sochi, para que la localicen fácilmente, y comunidad, muchas gracias, por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, qué gusto que hayas escuchado este episodio, hasta este lugar, por favor, si conoces a alguna mamá, o a alguien de su red, que necesita escuchar esta información, compártesela, Sochi, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias!